Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video al canal de Estragón Deber, Comunicaciones vs Olimpia Comunicaciones FFC un funso 1-0 al Montaguay de Honduras, el partido amistoso de preparación realizado en Estados Unidos El juego se disputó en el South Shore Crenson Stadium en la ciudad de Atalanta, Georgia y es forma parte de una serie de encuentros de preparación contemplados previo al inicio del torneo de apertura 2023 Wely Gautio, técnico uruguayo blanco, mandó al siguiente once al terreno de juego con Freddy Pérez en la portería en la zona defensiva con Josep Corena, Carlos Castrillo, Rafael Morales y Matías Frascia En la media cancha con Óscar Mejía, Óscar Santi, José Contreras y Andrés Lescano finalmente en ataque con Aram Nogongo y Liner García, la única anotación llegó en la patria más del encuentro en la táctica fija donde Matías Frascia con fuerte remate de tiro libre la mandó al fondo de la red Olimpia jugó su primer partido amistoso en su gira por Estados Unidos ante Municipal y empató 1-1 El juego se realizó en Atalanta y hubo una gran presencia de aficionados merengues El gol de Olimpia lo hizo Carlos Pinedas en el primer tiempo del encuentro La Municipal empató el juego por medio de José Martínez en la segunda parte Olimpia jugará su segundo partido de preparación el próximo domingo ante Comunicaciones en Charlotte Carolina del Norte Será un partido de titanes Olimpia que quiere ganar o ganar Tienen comunicaciones que viene enchufado y quiere ganar la liga Vamos a ver cómo lo deciden en este partido Donde ver el partido, el partido lo pueden ver en el canal oficial de Olimpia Bueno hasta aquí ha sido el video de hoy, espero que les guste, suscríbete, hazte una campanita, den like Y hasta la próxima